Ya aprendimos cómo se reconoce el sujeto. Me gusta la cucaracha. Vimos que el sujeto no se reconoce por el tan principio de la oración, sino porque si cambiaba el verbo de número, cambiaba con él. Me gustan las cucarachas. Cucaracha, la cucaracha. ¿Qué estructura tiene el sujeto? Pues puede ser un nombre, un determinante más un nombre, me digo nombre en dos sustantivos, un determinante con un nombre en un adjetivo, el chico guapo, un determinante más un nombre más un sintamador original, el hijo de María. Y aquí distinguen entre dos tipos de sujetos. El sujeto léxico y el sujeto gramatical. Dice que el sujeto léxico es la palabra o conjunto de palabras que en uno de los chingos desempeña la función del sujeto. O sea, esto es el sintamador nominal sujeto que se pone en la oración. Y luego está el sujeto gramatical que son las residencias del verbo. Que es una forma de reconocer cuál es el sujeto de la oración. Por ejemplo, ¿quieren cenar o quieren pizza? ¿Cuál es el sujeto gramatical? Pues yo puedo reconocer por la desinencia que el sujeto gramatical es ellos. Ellos o ellas. ¿Vale? Vamos a verlo hace más. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esta es una forma de reconocer el sujeto cuando está en mi tiro. Ese el sujeto no aparece. ¿Quién empieza? ¿Quién? Yo sé de quién estoy hablando. Entonces, no necesito decir quién es. Mis primos. Si yo sé que estoy hablando de mis primos. Entonces, no me hace falta decir quién quiere pizza. Y si es, me gusta la pizza. La pizza del sujeto. Pero él dice que realmente no existe el sujeto. No es que esté omitido. Sino que no existe. ¿Cuándo no existe? Cuando llueve. Cuando llueve. Cuando lo hacen es impresionante. ¿Cuándo? Y vienen los casos de impersonales que ya lo dice yo aquí delante tuyo. El dilema. Es que tú no te acuerdas. ¿Qué tú no acuerdas? No, ¿verdad? ¿Sinómeno de la naturaleza? Cuando está el verbo guía. Llover. Llevar. El ampaguear. Oración con el verbo hacer. Por ejemplo, ahora se puede decir hace calor. Eso no tiene sujeto. ¿Y calor qué sería? Complemento directo. No tiene que ver en casa un fenómeno con la naturaleza. ¿Qué se refiere? Bueno, sí, que se refiere al tiempo. Hace frío, no hace calor. Hace hambre. Nosotros decíamos esto. ¿U qué hambre haces hoy? El verbo haber. Hace sol. Hay. Entrada. Y entrada sería bien. Y personales de sexo. Sí, caminar. Se levantó a las 10 de la mañana. No, se levantó. Tiene el sujeto, que es él. Pero es cuando no quiero decir el sujeto. Se arregló la puerta. No quiero decir quién fue. Supongo que vendía alguien arriba. ¿Se arregló la puerta? ¿Se arregló la puerta y el sujeto? Se... Se revelan fotos. No, no. Esto sigue siendo con pleno interés. Lo que no tiene es su venta. Una, dos...